Hola amigos del canal Random, hace unas semanas hicimos un vídeo sobre la parodia de 300, por aquí arriba saldrá, y en esta ocasión nos traemos otra parodia de los espartanos, de la película de Troya y de un montón más. Así que hoy hablaremos de... 301, la leyenda del Imponentus Maximus. Ojo, tras 4 minutos de créditos iniciales comenzamos la película. Estamos en una batalla, no sabemos cuál ni nos lo van a contar. Hay gente dándose de hostias y ya está. Total, que Imponentus ordena atacar... a su manera. Cerveza y mamadas. Y bueno, celebran la victoria con unas strippers que no podemos poner porque esto no le gusta al señor youtuber. ¿Cuál es tu problema, tío? ¿No te gustan las tetas? Me gustan. Es una película para todos los públicos. El rey ha convocado al general Imponentus Maximus porque quiere que se reúna con su hijo, Orlando, que está en Grecia mojando camisetas. Así que el destino de Troya está en sus manos. El destino de Troya está en tus manos, Imponentus. Y su mujer ve en esto una gran oportunidad para ser reina. Saca la cabeza de tu culo y escúchame. Mientras tanto, el rey de Grecia, rey erótica, estaba a punto de someter al ejército de Tesalia. Y la lucha se decidirá con un combate entre los campeones de cada ejército. Pero el elegido de Grecia, Testicles, no aparece. Testicles, sí, lo has oído bien. Es cierto lo que dicen de ti. ¿Que me depilo el culo? La leyenda cuenta que cuando nació, una diosa le sumergió en un río mágico que le hizo invulnerable. Salvo los pirindolos, que por lo que sea no se mojaron. Total, que llega al lugar de la batalla. ¿Sabes? Que te den por el cacas. Y la pelea dura bien poco, la verdad. Así que el rey erótica conquista la tierra de los tesalienses y lo celebra con Imponentus y Orlando. El cual se queda a solas con la mujer de erótica para... enseñarle lo que rima con Troya, ¿eh? Como de enorme. Bastante. Ah, no, no, que solo querían saltar en la cama. ¡Buah, qué gracioso! En fin, Orlando quiere llevarse a la rubia a Troya. Y esto provocaría una guerra o algo así. Pero les da igual. Así que cuando ya están en el barco a Troya, Orlando le cuenta a Imponentus que la rubia va a bordo. Y le llora al general para que no la devuelvan a Grecia. Pero quien realmente le convence es Ellen. Con lo que le presenta a la chica a su padre como Ellen de Troya. Uff, qué original. El guionista se ha partido la cabeza para ponerle el nombre. Y al rey no le importa ir a la guerra, ya que ahora cree que a su hijo no le gustan los sombretones. Que era algo muy raro en Grecia, ¿verdad? Mi hijo no afila lápices. No le gusta la soldadesca. Así que el rey erótica convence a Testicles que combata a los troyanos. Para ello, la madre de Testicles tendrá que darle el visto bueno. Deseo que estés dentro de mí. Lo estuve durante... nueve meses. La mujer de Imponentus, Picantesa, está enfadada con él, porque Orlando podría ser el heredero del rey. Ahora va a creer que Orlando no es un afilador de sables y le nombrará rey. Y ojo a la banda negra que hay arriba, pero menuda cutrada. Esto no lo vio nadie. Imponentus acude a ver a los éforos por consejo de su mujer. Y les cuenta que puede que se desate una guerra. Con lo que van a consultar al oráculo, que resulta ser Ellen. Así que consultan a otra gran oráculo. Los éforos le dicen a Imponentus que elija un número entre 1 y 10.000. A lo que el Russell Crowe de AliExpress le responde 300. Y este será el número de soldados con el que tendrá que enfrentarse a los griegos. Una vez formado, este ejército de destripaterrones descubren a alguien espiándolos. No me escondía. Mido 90 centímetros. Quiero destrozar a algunos griegos. ¡Qué adorable! Y bueno, se pone a bailar porque es su cultura y hay que respetarla. De repente les avisan de que llegan los griegos y le prohíben combatir a Minorities, que se va. Testicles va en barco con su primo al que no dejará combatir. Con lo que solamente serán 10 soldados y no esperarán a los 10.000 barcos que van tras ellos. ¡Qué podría salir mal! ¿Qué podría ir mal llegados a... ¡Oh! ¡Mierda! Orlando prepara a Imponentus para la batalla. Y el Fanegas comienza con su discurso a los William Wallace. Mientras tanto, el rey entrega la espada de Troya a su hijo. Cuando maten a ese mariconazo, tráeme la espada. Testicles discute con el rey Erótica y lo abandona. Así que se reúne con Imponentus antes de la batalla. Colega, no voy a mentirte. Me estás dando mucha grima. Pero bueno, nuestro amigo no consigue que Erótica cambie de idea. ¡Váis a morir! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! ¡Venga, a darse espadazos! ¡Vamos! Imponentus decide llevar a los griegos al acantilado. Y ya de paso también le tiran a él. Y este hubiera sido un buen final para la película. ¡Pero no! El director decidió que lo mejor era seguir torturándonos porque 45 minutos no eran suficientes. En fin, que le dan por muerto, y su ejército le echa de menos. Picantesa está triste porque no será reina, y Minority se está haciendo un trato con Erótica para decirle cómo atravesar las defensas de los troyanos. Imponentus sigue vivo, pero tras desmayarse lo atrapan y lo encierran, para venderlo como esclavo. Es español. No lo sabe. Lo compra un tal a Próximo, que quiere que sea un gladiador. Si eres Imponentus, ¿qué cojones haces aquí? Y bueno, en nadie se cree que este fanega sea Imponentus. Soy Imponentus Máximus. Y yo soy Alejandro Magno. Tu polla me está pisando. Uy, perdona. Resulta que Erótica ha organizado unos juegos para gladiadores, así que a Próximo llevará a sus esclavos a un campamento de entrenamiento, y el Russell Crowe cutre aprende a luchar, con lo que dan comienzo a los juegos. ¡Me gusta cuando se comen a las personas! Imponentus se pone un casco para que no lo reconozcan, o quizá por ser un tío tan feo, y quién sabe. En fin, que esto empieza y el público se divierte. Corre, nos vamos a perder la decapitación. ¿Puedo tomarme una? Eres muy tonto. ¿Qué clase de padre crees que soy? De repente, aparece por allí testicles, pero el fanega se lo carga. ¡Os estáis divirtiendo! ¡Os estáis divirtiendo! Erótica quiere conocer al gladiador misterioso. Mi nombre es Imponentus Máximus. Resulta que no mató a testicles, sino a su primo. ¡Me has matado, cabronazo! Erótica tortura al pellizca bombillas. Mientras tanto, unos soldados le dicen a testicles que Imponentus ha matado a su primo. Y claro, se enfada. Y les suelta un golpe que parece sacado de una versión cutre del Street Fighter. Pero no se enfada por la muerte del primo, eso da igual. Se enfada porque le han confundido con él. Y ahora sí que sí, llega el auténtico testicles, que se abre paso entre los griegos, mientras Imponentus escapa para volver al castillo donde... A brillanta la espada, ¿eh? En cambio, los griegos se entretienen preparando un plan de asalto, que consiste en regalarles un ciruelo gigante, en el que se ocultan los griegos. Pero a verga regalada no le mires el diente. Tras entrar en la ciudad, los griegos salen, y reparten golpes en los pirindolos a todo el mundo. Porque es su cultura, y hay que respetarla. ¡Joder, que corra el aire! En fin, que todo se resolverá en una lucha entre estos dos... ¿Titanes? Durante el combate, el Fanegas tiene todas las de perder, ya que recordemos que los ataques normales no le hacen daño al rubio, pero casualmente descubre su punto débil. Así que le patea los pendientes reales, y cuando va a rematarle, le salva a la madre que... ¿Dónde estaba? ¿De dónde ha salido? Es un misterio. Muy misterioso. Y bueno, que Orlando le declara su amor a erótica... ¡Soy gay! Ya que resulta que secuestró a Ellen para llamar su atención porque estaba celoso, o algo así... ¡Esta guerra se acabó! ¡Nosotros ganamos! Así que Picantesa será reina y Ellen vivirá con ellos. Y bueno, resulta que todo esto no se sabe si era real o no, porque parece que era la historia de un borracho que contaba en un bar para ligar. Así que parece que hoy nos quedamos sin el mítico chiste de peos. ¡Bum! ¡Eso es todo un clásico perra! Y ya que estamos, pues damos paso a las tomas falsas para que esto sea todavía más largo. ¡Devuélveme mi pollo, hijoputa! ¡No había más presupuesto! ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.